El sepultar a una persona que no conoces es normal, pero al enterrar a una persona que conoces te cambia totalmente porque sientes el dolor, sientes el dolor de la gente. Puebla es una ciudad de gran contraste, pues así como es reconocida por sus grandes espacios de diversión, también se distingue por aquellos lugares para el descanso eterno, y uno de estos es el Panteón Municipal, y es aquí donde encontramos a Mauricio Amado Almaraz. El Panteón es un lugar de descanso para los que ya se fueron, y Mauricio lo sabe, pues aunque de chico le tenía miedo a los difuntos, actualmente convive con la muerte a diario, pues él es sepulturero. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. La familia fuimos 14 hermanos, los cuales hace hasta 30 años vivimos 11, que eran 6 mujeres y 5 hombres. En la actualidad estamos viviendo 5 hombres, 5 mujeres, porque también el mayor de mis hermanos, el varón, falleció hace 4 años. Mi carácter es, digamos que, dice que por mi signo zodiacal, soy virgo y tengo libra, porque cambia el signo en ese día, el 22 de septiembre. Entonces, pues tengo lo dulce y tengo lo amargo. Pues yo creo que heredé parte de mi padre y parte de mi madre, de los dos, de ambos seres del carácter. No me gustan las injusticias en cuanto a la gente. Eso sí, soy muy especialista, especial en ese ramo, que no me gusta que maltraten a la gente, que los quieran tener agarrados del yugo. Cuando hay que trabajar, pues es, me dedico al trabajo y me veo en serio. Muchos de mis compañeros, mucha de la gente, me dicen que tengo un carácter muy fuerte, que me veo de cara dura, que hasta miedo les da a veces hablarme, dirigirse hacia mí. Entonces, como yo siempre lo he dicho, si no tratas a una persona, pues nunca vas a saber con quién estás tratando, ¿no? Yo soy de las personas que si alguien va y me busca, nunca se van con un no por respuesta. Siempre hay una parte buena de mí, que es ayudar y apoyar a la gente. Como a los seis, siete años, yo jugando ahí en la escuela, que eran terrenos de siembra antes, yo estaba hacia el panteón, había una vereda que dirigía hacia el panteón. Venía gente vestida de blanco, gente adulta y niños, que venían hacia las calles, hacia las casas de la colonia. Y yo me quedé viendo, observando. Y pasaron así junto a mí, iban platicando, caminaban. Y bien claramente vi cómo entraban hacia las casas y todo. Entonces yo fui y le dije a mi mamá, oiga, ¿sabe qué es que acabo de ver esto? Así, así, así. Entonces ya le describí a las personas y mi madre dijo, sí, es, fíjate que es tu abuelita, es tío, es tu hermanito que falleció. Vienen a través de ofrenda. A los cinco años. Yo me acuerdo desde a los cinco años porque nos íbamos con mi abuelito a cuidar el ganado. Ya desde esa edad, pues era un trabajo que teníamos. Ahí fue donde empecé a convivir, a compartir y a ganarme exactamente un centavo. A los cinco años, a los seis, hasta los siete que dejamos de ir a cuidar el ganado, pues éramos traviesos. Nos gustaba montarnos en unos borregos, le jalábamos la cola a los toros, a los burros, nos echábamos agua. A mí me decían el güero porque a esa edad tenía yo mi cabello largo casi hasta las rodillas o aparte de atrás de las rodillas. Tuve mi cabello muy largo hasta la edad y mi cabello era güero, natural, natural. Entonces por eso me decían que me pusieron el güero y el güero y el güero. Y hasta la fecha mucha gente me conoce por el güero, ¿no? Pues era raro en esos tiempos ver a una persona o a un niño que tuviera el cabello largo, ¿no? Entonces me jalaban los cabellos, me hacían bullying, como ahora lo dicen bullying, ¿no? Antes no era bullying, tenía otro nombre. Me echaban este agua, me correteaban, yo corría y me jalaban y iba yo llorando a casa. Llegaba yo llorando y pues de ahí se agarraron en contra de mis hermanos. Y yo porque a mi papá no les gustaba que nos metéramos en problemas ni mucho menos ser pegalones. Cuando iba yo en tercer año de primaria, ¿no? Que la maestra, pues esas cosas que no debían haber hecho, ¿no? Nos robó cuatro de mi infancia, nos pegaba la maestra, nos maltrataba. Sí, pues yo de niño no tuve influencias en nadie, nadie fue en la oficina que yo me fijara en esto. Nosotros no, o sea, yo me fui forjando yo mismo, ¿no? Tuve que ver a alguien para poder ser alguien o para poder llegar a formarme un obstáculo que dijera yo quiero ser esto, quiero ser otro. O sea, siempre fui solo y siempre pues con la ayuda de mis hermanos y mi carácter que me fue forjando. Yo no cursé kinder. Cuando entré, iba a entrar a la escuela, mi mamá la preocupación era que tenía yo el cabello largo, la trenza. O sea, y decían, ¿cómo va a entrar a la escuela si tiene el cabello largo? O sea, se los tenemos que cortar, ¿no? A mí me gustaba mucho mi cabello. Entonces me decían, oye, te vamos a cortar tu cabello porque ya vas a ir a la escuela. No, es que yo no quiero que me lo corten. Yo lloraba y pues me escondía yo porque no quería que me cortaran el cabello. Nunca fue mi ambición hacia el dinero, ¿eh? Sino que una tarde le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Quiero, se me antoja un chocolate, un Carlos V. Cómpreme un chocolate y me corto mi cabello. Y entonces ya fue cuando fue y le dijo a mi mamá, pues le compramos una caja. Y fue cuando me compraron mis chocolates Carlos V y ahí fue cuando me cortaron el cabello. Después de cortarme el cabello con la trenza, pues yo seguía sufriendo con los amigos. Me pegaban, me hacían maldades. Nos agarraban de que dijeran la palabra de sus puerquitos, ¿no? Siempre nos trataron de hacer menos, de ver. No sé cuál era la tiña que tenían en contra de mis hermanos y mías, ¿no? Entonces salíamos a jugar y pues nos decían de cosas, nos pegaban, nos provocaban. Y con nosotros nunca, nunca hacíamos caso, porque a mi padre pues no le gustaba ni a mi mamá que pegáramos o que nos metiéramos con la gente. Esa fue la cuestión que siempre sufrimos, ese tipo de, pues como si fuera acoso o lo que le llaman bullying. Hasta que un día yo llegué llorando a la casa porque fui a la tienda y un niño agarró y me dio una bofetada y me dijo, ¿sabes qué? Dice, ahora sí te voy a romper la cara, ¿no? Llegué llorando a casa y mi papá lo que agarró y me dijo, ¿saben qué, hijos? Dice, vengan para acá, nos juntó. Dice, el día que alguien les haga algo, rompales el hocico. Así volvermente lo dijo, ¿no? Porque así eran los padres, rompales el hocico y yo respondo. Pero si vienen chillando otra vez, se los vuelvo a romper a ustedes cortejados, dice. Ya estuvo bueno que se los agarren de tontos. Entonces fue cuando, pues, por el miedo a que mi papá nos pegara o algo, pues fue cuando empezamos a defendernos. Bueno, entonces yo a la edad de nueve años o diez, empezamos a trabajar en unos baños públicos. Lo que era, este, nuestra actividad era bolear, limpiar, lustrar zapatos, era hacer el aseo de los cuartos, era hacer el aseo general en la noche cuando terminaban ya de hacer el servicio. Nos quedábamos a laburar hasta diez, once, doce de la noche. Entonces veníamos saliendo de los baños y al otro día, pues, levantarlos temprano para irnos a la escuela a estudiar. Yo a los, de medio, catorce años, más o menos, me acuerdo a los catorce o quince años, si iba yo saliendo de sexto año y a mi hermana le dije que si no quería ser chambelán de una de sus compañeros de la escuela. Para mí fue un momento muy bonito porque siempre había soñado con ese momento de poder ser chambelán de alguien, ¿no? Desde mi adolescencia todo fue, yo lo veía todo a color de ronda, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que trabajábamos y eso, pues, teníamos nuestro grato de espacimiento, nos íbamos a, salíamos a bailar, salíamos a las fiestas. Mi padre y mi madre siempre nos dieron la confianza de que vas ahí, no tomes, no fumes. A los catorce años, quince, fue cuando tuve horas que fue mi primera novia y fue una compañera de la secundaria. O sea, a los veintidós años me caso, tuvimos en el matrimonio tres hijas de Ana Teresa Amado, Sonia Gricel y Silvia Belén. Antes de entrar aquí al Panteón ya les platicé mi historia cualidad. Se dejó ese empleo porque, pues, ya no dejaba, ya lo rendía como ya había muchos que tenían sus propias empresas, pues, ya no era el producto que nosotros deseábamos tener, ¿no? Entonces, viene la opción de que mi hermano me hace el ofrecimiento de entrar a trabajar en el ayuntamiento. Oye, estaba muy ronente, yo decía, no, pues, yo quiero seguir siendo falatero industrial. Lo mío es el aire acondicionado, ¿no? Pues, después del aire acondicionado, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de entrar a trabajar en el ayuntamiento, en alumbrado público. Cuando yo entró a alumbrado público, tenía yo más o menos como 26 años, 27. Y esa era la edad que tenía cuando yo ingreso al ayuntamiento. Posteriormente, pues, me quitan de alumbrado público y me mandan castigado, como castigo aquí al Panteón. No fue porque yo me portara mal o porque hiciera cosas malas, ¿no? Siempre mi ideal fue defender a los compañeros. Cuando yo estaba alumbrado, éramos como 32. Y siempre peleaba yo con el fiel, ¿por qué nos dieran una remuneración? ¿Por qué nos dieran esto? Por muchas cosas para beneficio. Y el jefe llegó a decirme, o ves por ti, o ves por tus compañeros. Pues, es que, o sea, somos un equipo. Pues, todos tenemos derecho. Cambian de administración. Vino otro jefe. Y, pues, me cambia porque dice que era yo bien grillero, que no le convenía a gente grillera, que le estuviera manipulando a la gente. Y, pues, ahí me mandan castigado al Panteón Municipal. Fue mi ingreso al Panteón Municipal. Desde el año del 96, 97. Pues, para mí lo difícil de comenzar a trabajar en el Panteón, yo le tenía mucho miedo a los muertos, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a trabajar en un Panteón si lo mío es el alumbrado público, la electricidad, no? Me mandan acá y en ese momento mi vida da un giro totalmente, da un cambio drástico, ¿no? Porque, pues, yo no sabía nada de esto. A mí, yo le repito, tenía yo pavor a los muertos, el ver un hueso del tipo. A mí, por mi año, a tener un lugar, me daba cosa, ¿no? Cuando entro acá, mis compañeros, pues, me empiezan a hacer maldades. Me echaban de la rueda, cuando me cambiaba yo, me echaban huesos, me echaban restos. Y para mí era pavoroso verlos ahí en el suelo y levantarlos o quitarlos. A mí me daba mucho miedo, ¿no? Tuve que aprender a convivir con las maldades de ellos y aprenderles el miedo a los huesos. Porque, sí, para mí, yo hasta sudaba. Cuando yo veía un hueso, veía ahí un cráneo, a mí me daba mucho miedo. Cuando a mí me dicen que me presenté al panteón, que era mi lugar de empleo a seguir, pues, yo llego como a las 12 del día, donde hay un cambiadito y todo. Y, pues, yo pensaba que me iban a tener en la oficina o algo así, ¿no? No sé lo que me dice el ingeniero Adán Valer, que el ingeniero era el bebé, el administrador del panteón. Bueno, pues, este, ve, chaparito, que se den una pala, que se den tu carretillo enviando. Y vas a sacar la basura. Entonces, me trapo esta testera que está en un satelingo. Que en ese año, estaba en un amontonadero de basura, de escombros. Y me ponen a carretillar, empezar a sacar la basura y echarla al contenedor. Yo con mi ropa de calle, sentable, venía yo. Y así, o sea, él no me dijo, oye, pues, vete y descansa y mañana te presentas. No, me quedé desde esa hora hasta las 4 que salimos. No, yo salía, me daba pena subirme al transporte del camión. Y, pues, me tuve que ir caminando a casa porque le halló mucho sudor y todo eso. Y, pues, no traía yo. Sí, lo que eran las manos, que, pues, las manos sucias, todo. O sea, parecía yo un calienterito o algo, una persona que no. Y me empezaron a salir ámpulas, me empezaron a brotar así. Se me brotó y, pues, me empezó a salir sangre de las manos. Yo nunca había tenido esa situación así. Y trabajando en la gallinería, pues, tener ya mis manos así como las logré tener esa tarde. Acá en el panteón, sí, logré tener discriminación por parte de los ingenieros. Porque, pues, aún dicen, como gente nueva llega, te mandan castigado. Pues, dicen, sobreponé, vamos a vivir y, pues, viene castigado y carguen en la mano, ¿no? Esa antes era la idea que tenía. Entonces, sí, hice mucha discriminación porque, pues, no era el trato que yo esperaba. Me ponían a hacer el lavado de baños, yo tenía que hacer oficinas, tenía que barrer, tenía que, o sea, todo el tiempo me traían activo. Pues, bien, he tenido discriminación a veces con los trabajadores que con la gente que me rodea. Y, pues, la discriminación no ha sido que por qué este lugar, ni gente que me conoce a veces, ahí es que te ves bien sucio, entre broma y broma o comentarios. Pues, sí, es una forma de discriminar, no digo que no debe ser porque es un trabajo honrado y es un trabajo que debemos atender. Pues, mi trabajo día a día es, este, el barrido de áreas comunes del panteón, lotes, los lotes, la recolección de flor seca, de rascar posas, de hacer inhumaciones, exhumaciones. Eso es mi trabajo día a día. La inhumación es, la palabra dice in, es introducir, meter un cuerpo, un servicio, un cuerpo que llega. Es meter, exhumar, la palabra dice extraer, sacar lo que está adentro, para que dar lugar a espacio, dejar la cosa limpia, para que podamos meter el cuerpo que viene y inhumar. Bueno, este, a posteriormente tenía yo como cuatro años, un servicio de elaborar acá, y me impresionó el, 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 sepultar a una chica que bajamos a posar por bien, que era extranjera, no tenía lo que empera. Y, posteriormente, hay otra que sí me pasó mucho, es de una señorita que tuvo sus 15 años, primero en el día de su fiesta, ella fue herida de balas, sufrió un balazo y le perforó, y falleció a causa del balazo, pero en su fiesta de 15 años. Cuando la trajeron acá a sepultar, me impresionó mucho el verla como terminaba, porque dije, no es justo, me hice esa pregunta y a la vez preguntándole a él, ¿por qué tenía que terminar así, en plena juventud? Porque él tuvo que terminar así, en plena juventud, de empezar a vivir. Es algo que me hizo durar, algo que me hizo sentirme menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es de un momento de felicidad, pasar un momento de tristeza, los llantos de tristeza. Hicimos el servicio de esta chica inmigrante, la bajamos a causa común, y a mí lo que tuve siempre es el respeto, y creo que no porque sea un cuerpo inerte, no, no tiene que tener respeto. Les dije a mis compañeros, vamos a bajarla con cuidado, con toda la calma, porque tenemos tiempo. Entonces bajamos con cuidado a la chica esta y todo, y a mí sí me entró ese sentimiento con ella, que incluso llegó hasta aparecerse en mi casa, la chica, por haberle dado esa delicadeza. No sé si mi enagradecimiento se me apareció, o me quiso espantar, o no sé por qué, pero sí fue algo que también me impactó y me impresionó ese servicio que tuvimos. Yo creo en los fantasmas porque existen, no como tal los vemos volando, no son almitas que me ha tocado ver, y me consta que los he visto, he visto las almitas de los niños, de personas adultas ya, y he visto cómo rondan acá en el panteón, se nos aparecen y nos hacen maldades. El caso es como allá enfrente tenemos a la fundadora, que es la niña María Merced Huerta, que es una pequeñita que falleció a los ocho días de vida, falleció. Entonces a veces hemos escuchado risas, llantos, hay otra en la linta que se nos aparece allá a la entrada del panteón, que también se nos manifiesta. Yo ya he tenido la oportunidad de verla dos o tres veces, cuatro, y sí aparecen los fantasmitas. Incluso apenas uno acá en esta parte que estamos a espaldas mías, hay un tejocote, vinieron unas personas a grabar hace como seis meses, y me mandaron una imagen. Dicen, mira, don Mau, le voy a mandar esta imagen que, sacando el material que estamos viendo, ya nos apareció esto. Bien que sale un fantasmita. La etapa de la pandemia fue algo muy duro, ¿no? Sí nos dejó marcados a todos porque fueron momentos muy difíciles. Hubo compañeros que nos pegó el COVID, nos enfermamos, y aún así tuvimos que seguir laburando porque no había gente para poder atender el servicio. Llegaba, atendíamos de doce, trece servicios, o once, ocho, dependiendo cómo fuera la gente que iba falleciendo. Hubo que enterramos hasta familias enteras, se enterraron por causa de la pandemia. Es algo que nos marcó y es algo que a mí en lo personal me dejó algo, pues para recordar siempre, porque nunca pensé llegar a vivir una pandemia. Bueno, aquí el sepultar a una persona que no conoces es normal, ¿no? Pero al enterrar a una persona que conoces te cambia totalmente porque sientes el dolor, sientes el dolor de la gente que viene a los servicios. Y el sentir el dolor propio te recuerda, a mí me recuerda el ver un servicio cuando alguien se asemeja a las personas allegadas a mí que han fallecido. Es lo que a mí me llega mucho y me recuerda, y pues me da el bajón a veces, y las lágrimas se me salen, me rodan por acordarme. Dos de las muertes que me han causado tanto impacto fue la de mi hermana, en paz de descanse, la mayor, hace 36 años, 37 que falleció. Y pues la de mi padre, que también fue un gran amigo como persona. Antes que ser mi padre, pues yo platicaba mucho con él, mis hermanos y yo, y me identifiqué con él y éramos como amigos porque platicábamos, nos contábamos. Yo me desarrollé en el ambiente de la construcción con él un tiempo. Porque pues nunca me imaginé estar en un panteón, no, yo veía que la gente llegaba, sepultaba y ya. Pero el vivirlo ahora, el estarlo, el llegar acá y el sentir ese dolor, esa pena, es algo muy duro que tienes que aprender a convivir con ello, aprender a convivir con el dolor de la gente que rodea en ese momento un sepelio. Mi pensamiento acerca de la muerte es que, pues es un ángel que Dios mandó a este trabajo. Le dio este trabajo específico de recoger, venir, abrazar, por eso la vemos a la muerte que nos la ponen abrazando, es el mundo la muerte también. Es el trabajo más pesado que yo siento que tiene este ángel, que es el ángel de la muerte. Convivir con ella todos los días, convivir con la muerte todos los días, ya se me hizo costumbre, ya se me hizo normal y me hizo ser a veces de corazón duro. Me cambió al 100% mi vida, este trabajo me cambió la vida en cuanto a, yo era muy sentimental, yo con cositas de nada, yo lloraba, a mí se me salían las lágrimas el ver, que iba yo a un entierro, a un panteón, se me salían las lágrimas el ver. Y ahora llego acá y pues aprender a convivir, a guardarnos, porque si yo lloro, pues a lo mejor me uno a la gente que viene en ese momento de pena, ¿no? Y si yo lloro a lo mejor puedo contagiar a uno de mis compañeros, que todos nos quedamos viendo así cuando un sepelo viendo la gente se despide, es triste. Cuando más nos vemos el uno al otro y lo que hacemos es agachar la mirada para no entrar en ese sentimiento que nos invade en el momento de estar atendiendo un servicio. Es importante para mis compañeros, tanto como para mí, el desempeñar nuestra labor y hacer a la gente, no hacerla sentir que venga ahí. O sea, tratamos de hacerles ver la vida de otra manera, pero cuando ellos llegan ya a su servicio, es muy diferente la tristeza, el llanto que ellos, al despedirse de su cuerpo, de su familiar, es otra perspectiva que se ve. Bueno, pues yo les llamo a los muertos mis amigos y a los vivos mis enemigos, porque el muerto ya no me, si me espanta o se me manifiesta, con una oración que le rezo, me dijo a él, me deja. Y los humanos no, porque siempre hay inscripciones, hay que critican, te dicen vulgarmente, como dice la palabra, te están conmiendo, te están mal. Es importante para mí el respeto hacia las personas que habitan en esta morada, que es a donde nosotros vamos a venir a parar en general. Entonces, por lo cual, para mí es una importancia relevante, el respeto más que nada hacia las personas que están aquí enterradas. Y uno de mis mayores logros fue, como dentro de la Comisión Mista de Seguridad y Gine, fue lograr que hubiera un lugar digno para mis compañeros, para podernos bañar y haciarnos la construcción de los baños con regaderas y aguacarito, para poder haciarnos y limpiarnos después de salir del trabajo. Pero, ¿qué hace especial a Mauricio Amado Almaraz? Lo que hace especial a Mauricio, es que al vencer su miedo, aprendió a convivir a diario con los muertos, a no perder su amor por la vida, pero sobre todo, a resguardar la última morada. Me gustaría mandar un mensaje a la gente que vea este reportaje de esta historia. Que no porque nos vean sucio, como nos ven, desempeñan nuestro trabajo, nos quieran hacer menos, nos quieran insultar, nos quieran hacer menos. Es un trabajo que hacemos con Alok, y que vengan y que se dirijan hacia nosotros con respeto, hacia mis compañeros, más que nada al lugar donde estamos, porque es un lugar de respeto y creo que es a donde venimos a parar todos. Entonces, unos tarde o temprano vamos a llegar a este lugar. Mis mensajes, que vengan y que sientan esa fase de armonía y que respeten el lugar más que uno. Música 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 Música